Primero una reflexión sobre la dinámica. Otra vez le vuelvo a agradecer a los funcionarios que estén acá. Es evidente para todo aquel que está mirando que son dos leyes, y estamos recién discutiendo una, que son hiperabarcativas. La verdad que va a ser muy difícil poder abordar artículo por artículo, título por título, capítulo por capítulo con esta dinámica. Vamos a tener que tener o muchas de estas reuniones, o un ámbito donde podamos trabajar activamente en aquellas cosas que hay que corregir, cambiar, modificar, etc. Y nosotros estamos disponibles para eso. Ustedes ven que hay a veces diferencias de opinión, es decir, diferencias ideológicas sobre la materia de la ley. A veces hay diferencia del rumbo. Alguien puede decir, quiero ir para allá, pero podemos decir, mira, estás arrancando para el otro lado. Y hay hasta diferencias técnicas en cómo están redactados algunos artículos. Nosotros estamos acá para hacer ese trabajo. Y me parece que vamos a tener que ordenar un poco el mecanismo, porque de estas sesiones, así va a ser difícil que surja ese trabajo. Voy por algunos aspectos, voy a empezar por algunos temas técnicos, y voy a arrancar por energía. En el artículo 161, facultas el Poder Ejecutivo Nacional a elaborar con el Acuerdo de las Provincias, una legislación ambiental armonizada. Eso ya fue tratado. Quiero decir que la respuesta no es suficiente. Porque una legislación ambiental armonizada con las provincias no quiere decir ni una ley ni nada. Lo que quiere decir es un acto administrativo de algún tipo. Puede ser una ley o puede ser algo que decida el Poder Ejecutivo Nacional. No sabemos qué es. Pero eso es incompatible con la Constitución Nacional. Es incompatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que a la Nación le corresponden presupuestos mínimos y que después las provincias pueden elaborar y complementar por sobre esos presupuestos mínimos. Cuando alguien dice que va a armonizar en conversación con las provincias, no se entiende bien qué es. ¿Por qué? Porque yo puedo armonizar con las provincias hidrocarburíferas, pero la explotación de los recursos naturales tiene externalidad. Eso tiene efectos interjurisdiccionales. Entonces, ¿con quién va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Es una ley? ¿No es una ley? Sobre esa ley hay presupuestos mínimos, eso no está bien contemplado. Armonizar no quiere decir nada. Entonces, ese es un punto. Entonces, ¿con quién lo pensaban hacer? Pero la respuesta de que es solo una armonización no me parece una respuesta satisfactoria. Voy al artículo 103, que dice en su segundo párrafo, perdón, el 103. Dice el artículo 103 que modifica el artículo 6 de la 17.3.19. Se refiere a los hidrocarburos. Y el segundo párrafo dice, el Poder Ejecutivo Nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades mencionadas en el párrafo anterior. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que la propia Secretaría acaba de sacar la resolución el mes pasado, 41.20.24, en donde establece precio del gas y cita el artículo que se está derogando. Porque el mercado de petróleo es un mercado competitivo y ahí no ha habido fijación de precios. Pero en el mercado de gas siempre hay fijación de precios. Entonces, veo a alguien que dice que no, pero tengo la resolución, la resolución 41 de ustedes está acá. Se pisan. Pisa se llama precio de inyección. No, no, está bien, pero ustedes están utilizando en esta resolución de hace un mes un artículo que están derogando por la ley. Entonces, quizás la redacción correcta ahí no sería de hidrocarburos, sería de petróleos y sus derivados, que es correcto. Pero la redacción de hidrocarburos habilita también hacerlo con el gas. Y entonces se pierde la capacidad de regulación de ese tema. Entonces, la pregunta es si esa redacción está bien o está mal o hay que modificarla. Voy a otro tema. Aprovecho para preguntar al secretario sobre la situación actual y me parece que hay contradicciones con otras cosas. Se acaba de definir el pago en bonos de dos meses a los generadores de cameza con quita. Y ya lo dijeron otros senadores, hay protestas sobre eso. Hago una pregunta, porque estamos hablando de seguridad jurídica. Quiero saber cuál es el acto administrativo por el cual se hizo eso. Quiero saber cuál es la potestad específica que tiene el secretario de Energía para tomar esa decisión. Amparado en qué? La legislación está haciendo eso. ¿Sí? Cómo es que se decide y cómo se registra después a los efectos del déficit fiscal. Pero quiero entender eso. Si usted tiene potestades para decir, pago en un bono, en el 2038, este PAP coupon, la mitad de lo que debo en enero y febrero, o en diciembre y enero. Quiero saber si usted tiene potestad y dónde está esa potestad. Si está en el DNU 70, es otro de los problemas que tiene el DNU 70, ¿no? Como tuvo con las prepagas. Bueno, perfecto. Pero digo, pero la verdad, si la habilitación a romper un contrato, ¿por qué es lo que dicen las empresas? Las generadoras invirtieron en proyectos de generación, buscando acreedores en el exterior con contratos. La contraparte de ese contrato, en algún momento, de todo el contrato, era el contrato con CAMESA, o la vinculación con CAMESA. Las empresas están diciendo que tienen un evento de rompimiento de contrato, que lo tienen que informar a la Comisión Nacional de Valores y las que cotizan en bolsa, la SEC. Entonces, están diciendo que hay un potencial default de un contrato, mientras estamos diciendo que queremos dar certidumbre y garantía jurídica a un montón de inversiones grandes. La pregunta es si eso no es contradictorio. Mismo tema. El artículo 99, también de la misma ley, en la parte de... Perdón, pero no sé dónde... Este, el artículo 99. No, no, el artículo 99 de la parte energética. El artículo 99. Acá dice, esto se había corregido en la taquigráfica y ahora viene de manera equivocada. Dice, las actividades relativas a la explotación, procesamiento, transporte, almacenaje, industrialización y comercialización de los hidrocarburos se darán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones de esta ley y las reglamentaciones que dicta el Poder Ejecutivo Nacional. Ahí se tiene que leer sin Nacional. No, pero no podemos leerlo sin Nacional. Es contradictorio con el artículo 124. Hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Voy por otras cuestiones. En la primera errata me dijeron que lo corrigieron. No lo vi en la primera errata. Esta última, lo de Nacional... Solo eso. O es Poderes Ejecutivos o Nacionales y Provinciales. Ok, no lo vi. Perfecto, sigo. No, recién había una discusión sobre la prórroga de áreas concesionadas. Y yo estoy de acuerdo con el criterio de que no es bueno. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se extendieron las concesiones vigentes en transporte y distribución? Se extendieron las concesiones vigentes. En su momento el presidente había dicho que no iba a subir tanto las tarifas porque en la ecuación económica de las empresas, y eso, para traducirlo al castellano, quiere decir, le voy a dar más tiempo para que no suban tanto las tarifas. Ahora, subieron mucho. Y además el cargo fijo, que es lo que tiene que ver con precisamente el transporte electrónico, subió un montón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se calibró que se hicieron las dos cosas al mismo tiempo? Subimos mucho las tarifas y el cargo fijo que impacta a todos independientemente del poder adquisitivo, al mismo tiempo que extendimos, que prorrogamos las concesiones vigentes 10 años. ¿Sí? Porque ese cargo fijo, insisto, impacta mucho a las familias y a las pymes. ¿Cómo es que se calibró esa doble decisión simultánea? Tercero, o para terminar con energía, quiero saber cuál es la situación tarifaria de mayo. ¿Por qué? Porque yo soy de los que cree, lo he dicho muchas veces, que la gente, las familias y las pymes no tienen la culpa de que le hayamos atrasado las tarifas del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno durante mucho tiempo. Entonces, si lo resolvemos de la noche a la mañana, los hacemos cargo de la noche a la mañana de un problema. Pero más importante que escalonarlo en el tiempo es dar certidumbre. Entonces, en mayo tenemos la suba por devaluación del precio mayorista del gas. Tenemos en electricidad el precio mayorista por el cuadro tarifario estacional de invierno, las dos cosas. A eso hay que sumarle en la distribución del gas los ajustes por IPC y el costo laboral. Todo eso acaba de decir el ministro Caputo que eso está en veremos. Entonces, la pregunta es, hacia adelante, mayo y hacia adelante, ¿cómo sigue? Insisto, no es solo escalonarlo, que es muy importante, yo creo que se hizo de manera muy abrupta, pero además de eso, ¿cómo sigue? Porque por un lado hablamos de seguridad jurídica, de dar marcos regulatorios, y por otro lado, en mayo pareciera que estamos en un limbo. Salgo de ese tema, energía, y paso a otro tema que es la ley de procedimientos administrativos. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, pero... Está bien, pero lo digo para que tomemos nota. Tomá nota, por lo menos, de lo energético. Esa es una ley troncal de cualquier sistema. Yo de Derecho Administrativo lo sé, pero por ahí no puedo contestarte. Yo no. Por ahí no puedo contestarte. Yo no, pero digo, es una ley troncal de nuestro sistema, de cualquier sistema. Una mala reforma va a afectar cómo funciona el Estado. Ya antes tratamos de cambiar el código civil y comercial en la ley. Salieron los abogados y dijeron, esto está mal, vamos a hacer macanas, y se paró. Aún así, estamos insistiendo en un metido dentro de otra ley en modificar la ley de procedimientos administrativos. Y voy a dar un ejemplo, que es el silencio administrativo, para que se entienda. Alguien hace una petición, si no contesto, se puede entender que sí o que no. En la mayoría de los países, incluyendo Argentina, si no contesto, es no. Ahora se estaría cambiando para que sea si no contesto, es sí. Voy a decir algunos problemas que tiene eso. Primero, doy algunos ejemplos. Si quiero aprobar un medicamento y ANMAC no me contesta, es sí o es no. Perfecto. Si quiero una tenencia de un arma de guerra, ANMAC no me contesta, ¿la tengo o no la tengo? No lo vi, no. Te hago una pregunta más. Si pregunto y quiero entrar al RIGI y no me contestan, ¿estoy adentro o no estoy adentro? ¿Eh? Ahora, si querés, me contestás. Pero voy a otros ejemplos o cosas de problemas que tiene esto. Otros países han hecho esto. Francia pasó de el silencio se interpreta negativamente al silencio se interpreta positivamente. Lo hizo un... No le va a gustar al presidente, pero lo hizo un presidente socialista de Francia que fue hablando. Se creó un gran debate. No fue... Hubo unos artículos adentro de una ley. Fue una ley específica. Se creó un portal para que la gente supiera en cuáles trámites el silencio administrativo es positivo y en cuáles trámites el procedimiento administrativo es negativo. Al final, cuando se vio la casuística, un tercio de las cuestiones iban por silencio administrativo positivo. En Chile se hizo esto. ¿Qué pasó? Funciona al revés. ¿Por qué? Porque ante la duda o te lo rechazan o te piden mil papeles. Pero además hay otro problema adicional en nuestro país que es la corrupción estatal. Es mucho más fácil ser corrupto si hay silencio administrativo positivo. Es decir, no digo nada y se lo llevaron. Que sea en negativo. Es en nuestro Estado. Es un problema. Además, la capacidad estatal para poder decir que sí rápido requiere un Estado que sea dinámico. y sabemos que el gobierno le está costando llenar cargos. Le está costando llenar lugares del Estado. Entonces, la pregunta que tengo con respecto a esto es ¿qué funcionarios hicieron esto? ¿Quién hizo adentro de la ley todo este capítulo? ¿Quiénes? Para que en otras reuniones que podamos tener, podamos tener un debate adecuado acerca de las modificaciones de la ley de procedimientos administrativos. ¿Quiénes? La segunda es si quienes lo hicieron tienen estimaciones de qué trámites van a tener que sí y qué trámites que no. Porque eso es parte de la regulación posterior. Y la tercera es ¿no sería mejor una ley especial y discutir esto en profundidad? Igual que se hizo, insisto, fue iniciativas que tuvimos con el Código Civil. Tuvimos, digo, tuvieron con el Código Civil y Comercial y tuvimos que decir que no. ¿No sería mejor traer una ley específica para esto? Voy al RIGI porque dado que está el secretario, nos dijeron que iba a contestar alguna de las preguntas que hacíamos ayer. Voy a el 163, el 163, lo tengo yo, más el 191. El 163, vuelvo a leer, dice, sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma vía de hecho nacional o local por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título, será nula, de nulidad absoluta e insanable. La justicia federal deberá en forma inmediata impedir su aplicación. Lo expuesto aplica de manera plena respecto de todas las provincias, la ciudad de Buenos Aires y los municipios desde la entrada en vigencia de la presente ley independientemente de que dichas jurisdicciones decidan o no adherir al RIGI en los términos del artículo 222. Primero, es injerencia en dos ámbitos distintos. Uno es en la justicia y otro es con las provincias. Y particularmente preocupante en el caso de las provincias es porque en el artículo 191, si no me equivoco, está este tema que es no, no es la adhesión. Dice que los vehículos adheridos al RIGI, incluyendo aquellos cuyos proyectos sean calificados como de exportación estratégica a largo plazo, no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procedimiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o resignar los derechos de los BPUs sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda. Voy a traducir qué quiere decir esto. Recuerden, estamos regulando para 30 años. Si en algún lugar de la Argentina mañana uno de los insumos, no importa agua, energía, el que quieran, uno de los insumos que usa un BPU pasa a ser clave y es escaso, tiene prioridad el BPU por sobre la gente. Entonces, esas dos cosas, a men de que otras materias, de las legislaciones locales de compre local, de compre provincial, de eso, no pueden existir con esta ley. Entonces, yo no sé si los gobernadores saben que con el RIGI están firmando estas cosas, yo quería que me confirmaran esto. Yo estoy de acuerdo con que hemos tenido una gran incapacidad para atraer inversiones. Una Argentina que es volátil, una Argentina que es una maraña de regulaciones y reglas, que de vez en cuando tiene que crear otras, porque cuando se descubrió Vaca Muerta hubo que hacer un decreto para Chevron y después una ley específica, porque los marcos generales no son buenos. Entonces, tenemos que modificar los marcos generales y hay enormes oportunidades en la Argentina para invertir. La pregunta es qué se necesita expresamente, cuánto tenemos que ceder para invertir, para qué se cede. Es decir, cómo se hace y qué es lo que vamos a obtener para la Argentina cuando se cede. Entonces, no podemos pasar de malos incentivos a una hiper generosidad. Muchos de los proyectos que se vislumbran tienen que ver con nuestros recursos naturales. Cuando uno mira qué es lo que va a pasar, primero, dólares. Dólares. ¿Por qué es importante que se generen dólares? Porque Argentina choca siempre con la restricción externa. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a crecer, nos faltan dólares, se produce el freno y amende el freno. Muchas veces entramos en cesaciones de pago, etcétera, o en devaluaciones muy abruptas que castigan a la sociedad y destrozan nuestra distribución de ingresos. Entonces, hay unos proyectos, unos BPU que están orientados a generar exportaciones. Ahora, a partir de determinado año ya no tienen que liquidar en la Argentina, entonces no van a entrar los dólares a la Argentina. Entonces, los únicos dólares que se generan son los de ahora. vienen ahora a invertir y eso genera trabajo ahora, mano de obra ahora, inversión ahora, movimiento ahora de esos proyectos. A futuro, a futuro no se garantiza el tema de los dólares. Segundo, no hay, como lo decíamos ayer, ningún mecanismo de integración local. Este es un país que tiene una larga tradición industrial y una larga tradición industrial en lo que es metalúrgico, larga, maquinaria agrícola, la industria petrolífera, la industria de electricidad, larga trayectoria. Tenemos muy buenas empresas que hacen eso. En este caso, están discriminadas en contra, lo hablamos ayer. ¿Por qué? Porque esas empresas que podían ser proveedoras no están contempladas en ningún momento del RIGI y van a competir con empresas del exterior que entran sin arancel cuando por ahí las propias empresas que fabrican acá lo mismo en los insumos que adquieren pagan arancel. El RIGI está orientado a que nuestro Estado es tan malo y tan caro y suscribo las dos cosas que hay que crear un régimen especial. Pero para los proveedores potenciales de ese régimen especial no creamos nada. De hecho, los ponemos a merced de una competencia desleal con los que vienen de afuera. Entonces, la pregunta es ¿hay margen? ¿Hay margen para corregir esto en el RIGI? Tercero, con respecto a esto, cuando uno mira otros países, no arranca de los 200 millones de dólares en adelante. ¿Por qué? Porque, como decíamos ayer, un proyecto de 202 millones de dólares no tiene por qué ser mejor que 3 de 90. Cuando uno mira Perú, por ejemplo, da estabilidad de 10 años a los de más de 20, estabilidad de 12 años a los más de 100, estabilidad de 15 años a los más de 500. ¿Podemos hacer algo más inteligente con respecto a eso? Ayer se mencionaba que lo que se trataba de hacer con el RIGI es equiparar costos con otros países. A estos sectores, a las pymes que los pueden proveer, no les estamos haciendo. A ninguna empresa proveedora les estamos equiparando el régimen para que participen. Pero cuando uno mira los estudios del triángulo del litio, por ejemplo, Argentina es la que menos, el Estado menos se lleva, se lleva menos que en Bolivia y que en Chile. En el caso de otros países, Bolivia y Chile, cuando sube, creo que es como se llama, el carbonato de litio, lo que se lleva al Estado es más porcentualmente. En la Argentina esto no está contemplado. Son cosas para perfeccionar el RIGI. Insisto, es más caro, más allá de lo que es el país, es más caro, se lleva más el Estado en Chile que en la Argentina en el caso del litio, que en las tres provincias de la Argentina. ¿Por qué digo que somos hiper generosos? Porque insisto con la comparación, impuesto a la ganancia es 25 versus 35 para cualquier otro. El impuesto al valor agregado se puede usar crédito fiscal y de hecho si tengo saldos técnicos, esto es muy importante, si hay saldo técnico lo puede usar, saldo técnico que tengo más IVA acumulado de lo que tengo que pagar, que para un proyecto inicial siempre le pasa. Compro mucho insumo, pago IVA y me acumula el IVA. Acá lo puede usar. La maquinaria agrícola en la Argentina está repleta de tener saldos técnicos de IVA a favor porque hay un saldo diferencial. Compran con el 21 y venden con el 10 y medio y no pueden usar ese saldo técnico para nada. Para nada. Sigo. Ingresos brutos, en este caso, no, en el régimen general, 6% para las empresas que podrían ser proveedoras. La tasa de estadística no paga, las otras pagan 3. El impuesto país, estos no pagan, los otros 17 y medio. Derechos de importación, estos no pagan, los insumos de las empresas que estoy mencionando que podrían ser incorporadas como proveedoras de alguna manera, pagan 3 en promedio. Derechos de exportación, no pagan después de los 3 años, los otros, sí, depende del caso del sector, hasta 16%. Percepciones de IVA y ganancias, los adelantos de IVA y ganancias, no se aplican, en el caso del resto, sí se aplican. Débitos y créditos a cuenta de impuesto a las ganancias, en el RIGI se pueden tomar, en el régimen general no se pueden tomar. Amortización acelerada, lo mismo, en este caso se puede, en el otro no se puede. Ganancias para distribuir dividendos, en un caso es 3, en otro caso es 7 y después 3. Entonces, hay una diferencia enorme. Amén de que si hay quebrantos puedo vender el crédito fiscal que me quedó, en estos casos. Y esto lo estamos dando por 30 años. E insisto, cuando uno mira, cuando uno mira, es un régimen que tiene excepcionalidades más altas que cualquier otro régimen que yo haya visto en el mundo. Y podemos decir, bueno, porque Argentina es un país mucho más costoso, Estados mucho más costosos, pero es costoso para todos. Entonces, la diferencia entre el que está en el régimen normal, en Australia, o en Chile, o en cualquier otro país, y el régimen específico, es mucho más chica, infinitamente más chica que la Argentina, y encima no los queremos hacer parte. Entonces, estas son las cuestiones que tengo con el RIGI, que me parece que realmente vale la pena tener una conversación más profunda con el RIGI. un elemento adicional, porque estamos hablando de dar certidumbre a largo plazo. Y voy al capítulo 1, el artículo 64. Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales. Autoriza hacia el Poder Ejecutivo Nacional previa intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura Nacional de la Nación, conforme lo establezca la reglamentación, a disponer por razones de emergencias, las que a los efectos de esta ley constituyen causales de fuerza mayor según el régimen previsto en el artículo 54 de la Ley 13.064 y modificatorias, la renegociación o rescisión de los contratos, uno, de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados. Dos, cuyo monto superen los 10 millones de módulos establecidos en el artículo 28 del decreto 10.30 del 2016 o los que en el futuro lo reemplacen. Tres, que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023. La presente disposición es aplicable a todos los contratos mencionados cualquiera sea la naturaleza jurídica del ente contratante. La facultad a la que se refiere el primer párrafo solo podrá ser ejercida siempre que ello resulte financiero o económicamente más conveniente para el interés público. Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscriptos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley 23.696 y aquellos que se han suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades programas de estímulo a las inversiones o a la producción. Es decir, mientras por un lado mega certidumbre de 30 años, por otro lado en la misma ley un artículo dice fuerza mayor se puede hacer cualquier cosa casi con cualquier contrato exceptuando ¿cuáles? La de las empresas privatizadas y aquellos que tienen exenciones tributarias, regímenes especiales creados antes. esto nos parece justo nos parece normal no nos parece contradictorio una cosa con la otra puedo meterme algunas cosas con temas de privatizaciones pero seguro otras las preguntarán pero ya Argentina es como el pez de pecera el pez carpín el pez de pecera es un buen pez ese pez naranja porque tiene poca memoria territorial entonces piensa que la pecera es un océano pasa por delante del buzo y dice uy un buzo otro buzo entonces piensa que todo es nuevo que nunca pasó nada nosotros ya tuvimos empresas públicas buenas empresas públicas mal administradas empresas públicas parcialmente privatizadas empresas públicas privatizadas totalmente que funcionaron mal empresas estatizadas que funcionan mal otra vez todo eso puedo decir con YPF solamente toda esa tira podemos hablar de aerolíneas podemos hablar del correo entonces la pregunta es cuáles son los por qué va a funcionar bien qué vamos a hacer distinto en particular por ejemplo con el correo muy pocos países han privatizado el correo no funcionan bien las privatizaciones de correos y entre otras cosas integran una parte de la cadena que se te mete dentro de la casa que hay que llegar a los lugares más recónditos y que son una fuente logística fenomenal y muy apetitosa para algunos en particular que le pueden dar un significado y un fin totalmente distinto pero podemos ayer cuando se mencionaba paradoja ayer cuando se mencionaba no se preocupen porque después hay control del congreso yo lo dije en la reunión previa bueno el DNU parece que es difícil porque la bicameral no funciona en esta cámara ya se trató en la otra no se trata entonces no parece que el control del congreso funcionara tan pero tan bien y con los DNU anteriores lo mismo pero después nos dicen no pero puede intervenir la CIGEN la CIGEN está entre las cosas que podrían disolver de acuerdo a la ley ¿no? hay otra contradicción voy al artículo 3 de la ley no me van a decir no lo vamos a hacer yo digo lo que dice la letra de la ley por eso hay que redactar bien las cosas y hay mucho margen para atrás digo lo que dice la letra de la ley ustedes me pueden decir nuestra intención no es eso porque la CIGEN obviamente la necesitamos pero eso dice la letra de la ley el artículo 3 excluye de la disolución a las universidades y otros poderes y a otros 14 organismos el artículo 6 les permite intervenir nombrar responsables que intervenir o nombrar responsables que ya lo pueden hacer le dan muchas potestades a un poder ejecutivo para decir quiero ver qué pasa dentro de este organismo y una vez que veo qué pasa dentro del organismo tomo una decisión ustedes nos piden antes de eso que eso lo pueden hacer una carta blanca para hacer un montón de cosas y eso genera muchas dudas ¿por qué genera muchas dudas? bueno porque el presidente dijo que el Estado es una organización criminal el presidente dijo que la educación es adoctrinamiento ahora por suerte cuando habló en el instituto Michael Milken dijo que una de las grandes cosas que tenía la Argentina era su sistema universitario que había formado muy buenos recursos humanos y la verdad que valoramos mucho que haya cambiado de opinión gracias a que la gente se lo marcó en la marcha pero qué dudas está generando esto redactado así bueno el Banco Nacional Nacional de Datos Genéticos puede ser disuelto nos dicen que no pero puede ser disuelto ya sabemos que el CONICET no porque lo pusieron ahí pero la verdad que se puede hacer cualquier cosa con el CONICET vaciarlo y dejarlo ahí no se disolvió pero se puede hacer cualquier cosa pero después hay otros institutos que son parte del mecanismo del sistema científico-tecnológico de la Argentina voy a nombrar algunos hay 12 pero el INIDEP el Instituto Pesquero el INPRES el de Prevención Sísmica el INTI el Instituto Nacional de Tecnología Industrial el Servicio Meteorológico Nacional el Instituto Antártico Argentino todas esas cosas podrían ser disueltas a men de otras cosas ¿cuál es el problema? que la verdad que cuando se habla de sistema tecnológico es porque es un sistema y cada uno está produciendo cosas ¿es cierto que tienen problemas? sí ¿qué problemas? tienen mucho personal tienen mucho personal tienen pocos científicos con doctorado tienen poca conexión con el sistema productivo argentino tienen bajos sueldos tienen un mal sendero para las carreras es decir hay que modificar el sistema tecnológico científico tecnológico argentino para hacerlo mejor sin ninguna duda y la verdad que en los últimos años el sistema se desligó del aparato del sistema productivo se atrofió se partidizó se llenó de gente pero la verdad es la pregunta después de las cosas que dice el presidente ¿podemos trabajar en corregir en lugar de en triturar? y voy a lo que dice a lo que dicen los artículos está generando mucha zozobra en aquellos que pueden contribuir muchísimo en la Argentina de hecho todos ellos podrían contribuir asociados a empresas que se asocien al RIGI o directamente y eso no lo estamos utilizando no lo estamos utilizando como corresponde y voy a aprovechar porque perdón pero yo me tengo que ir después en aproximadamente 50 minutos me tengo que ir a la feria del libro porque tengo que comentar un libro que se presenta pero voy a algunas cosas rápidas del tema fiscal ¿sí? Primero primera pregunta ¿pueden blanquear los hermanos? porque esto ya se hizo en el pasado generó un gran problema ¿acá pueden blanquear los hermanos? me gustaría saberlo segundo por eso ya pasó ya pasó en este en este en este en este en este en este proyecto pueden blanquear los funcionarios no pueden blanquear los funcionarios de hasta 5 años ¿cuántos eran en los blanqueos anteriores? ¿siempre fue 5 años o era 10 en general? sería bueno que abarque distintas administraciones y no la inmediata anterior que se acaba de reemplazar es decir poder extender pregunta ¿alguna vez en algún blanqueo de la Argentina pudieron blanquear no residentes? ¿alguna vez pudieron blanquear ex residentes de la Argentina? es decir gente que decidió que se iba no quería pagar impuestos en la Argentina pero ahora con un blanqueo específico que voy a entrar después lo pueden hacer ¿alguna vez en la Argentina se pudieron blanquear bienes que no estaban a nombre? es decir ¿alguna vez en la Argentina se permitieron los testaferros en los blanqueos? esa es otra pregunta que me gustaría hacer voy a los beneficios para bienes personales ¿sí? ¿qué pasa con bienes personales? primero hay una hay una dinámica en distintos países del mundo de que no cargue tanto sobre los bienes es decir sobre los activos sino sobre la generación podemos estar de acuerdo o no pero quiero hablar del régimen especial ¿qué es lo que hace el régimen especial? el régimen especial de bienes personales permite hacer lo siguiente para que se entienda muy claramente aquel que tributa bienes personales es decir aquel que está en la parte más alta de la pirámide argentina le decimos agarrá tu declaración jurada el 31 de diciembre del 2023 multiplicala por 5 ¿sí? y sobre eso vas a pagar el 0.45 es decir que con una alícuota más baja que el tramo más bajo que tiene hoy el impuesto a los bienes personales ¿sí? voy a congelar mi situación patrimonial por los próximos 5 años no voy a tener que presentar declaraciones juradas inclusive se voy acumulando activos repito pago por adelantado una alícuota 10% más baja que la que existe hoy en el tramo más bajo congelo mi situación patrimonial por los próximos 5 años no tengo que presentar ninguna declaración de nada y no tengo que pagar nunca más impuestos a los bienes personales ¿sí? y congelo esto hasta el año 2038 ¿sí? hoy en el mundo la tasa de interés rinde 5% cuando la pones en un plazo fijo en Estados Unidos quiere decir que con menos de la mitad de lo que me rinde en un año es decir con 4 5 meses de lo que me rinde en un año la plata afuera voy a pagar el impuesto a los bienes personales de los próximos 5 años de los próximos 5 años ¿sí? voy a agregar un tema adicional blanqueo aquel que aquel que va a blanquear ahora es porque no pagó impuestos ¿qué impuesto nos pagó? bueno probablemente iba 21% probablemente el impuesto a la ganancia o mejor dicho seguramente el impuesto a la ganancia 35% no pagó el impuesto a los bienes personales es decir estuvo estafando a la sociedad por más que el presidente diga que son héroes que son héroes que fugaron no pagaron y fugaron estuvo estafando a la sociedad porque lo que se recibe está solventado en base a impuestos y solo impuestos y además queremos déficit cero entonces aquel que no pagó impuestos hizo que hubiera menos escuelas que hubiera menos salud que hubiera menos rutas que hubiera menos policías ¿sí? además de los que administran mal entonces ahora ese que no pagó nada va a pagar cero o 5% y se va a limpiar de todo la pregunta es ¿alguna vez hubo alícuotas más bajas que esta en algún blanqueo? sigo el que blanquea ahora paga 5 o 0 entra en el régimen especial es decir no pagué nunca nada antes nunca nunca tengo la plata no declarada la declaro me meto en el régimen pago 5 o 0 me meto en el régimen de impuestos a los bienes personales y con lo que me llevan 5 meses de plazo fijo me pago el impuesto a los bienes personales de los próximos 5 años yo creo que esto hay que corregirlo ¿por qué hay que corregirlo? porque en la misma ley le vamos a cobrar a más gente impuesto a las ganancias entonces la pregunta es al menos de las que acabo de hacer ¿cuánta más gente tiene que pagar impuesto a las ganancias versus cuánta menos gente va a tener que pagar el impuesto a los bienes personales? si tienen ese cálculo ¿por qué esto es importante? ¿por qué este país es una estafa permanente a la clase media? nosotros construimos a lo largo del tiempo un mega sistema de seguridad social un mega sistema de seguridad social y los de arriba como ven ¿sí? no declaran entran en en moratorias o en blanqueos no pagan o pagan menos o tienen más recursos a la clase media en la Argentina le cobramos impuestos de medidos y le damos cada vez menos cosas impuestos de medidos y le damos cada vez menos cosas le damos menos educación le damos menos salud le damos menos infraestructura menos seguridad menos justicia menos de todo mientras a los de arriba se proveen solos y los de abajo los sostenemos la clase media deja las uñas clavadas en la pared para no caerse a la pobreza las deja marcadas para no caerse entonces ahora ¿qué les está pasando? le sube el colegio le sube la prepaga le sube la tarifa le sube el alquiler y le vamos a subir ganancias porque eso es lo que dice el proyecto mientras a los de arriba le vamos a bajar todo a la clase media le subimos todo y a los de arriba le vamos a bajar todo entonces la pregunta es ¿no podemos recalibrar esto? ¿hay margen para recalibrar? si no parece realmente que tiene un sesgo un sesgo algún sector un sesgo de clase pero una enorme despreocupación por la clase media dos cosas adicionales con el blanqueo y con esto termino dos cosas adicionales está bien excluir a los funcionarios yo digo excluyamos a los funcionarios de los últimos 10 años de los últimos 15 todo lo que quieran para atrás cinco me parece poco ¿sí? pero voy a decir una cosa ¿por qué están excluidos los funcionarios? cuando uno mira el listado de todos aquellos que tienen alguna responsabilidad pública están excluidos están excluidos porque lo que uno ve es que pueden tomar una decisión con respecto a otros entonces uno excluye el funcionario público porque con justa razón puede ser un funcionario público que necesita blanquear es un funcionario público que hizo la plata en corrupción o con corrupción por eso no se permite que entre en el blanqueo pero la siguiente pregunta es ¿y quién le pagó? porque si el funcionario público puede controlar algo ¿sí? y por ende recibe corrupción alguien le está pagando entonces si alguien le está pagando la pregunta es ¿por qué los concesionarios los dueños de concesionarios las empresas que viven casi exclusivamente del Estado o los que viven mayoritariamente del Estado ¿por qué esos sí van a blanquear? ¿por qué van a blanquear aquellos que otra vez lo único que hacen es tratar con el Estado si un funcionario recibió una coima y se la pagó alguien ese alguien está generando negro para pagar una coima está generando negro pero él puede blanquear entonces excluyamos también a todos aquellos que son proveedores del Estado a gran escala ¿sí? si no hay miles de nombres podrían ser Lázaro Báez pero hay miles de nombres todos aquellos que proveyeron algo y que hay alguna sospecha de corrupción ahora pueden blanquear entonces eso ¿eh? sí sí también también sí todos por eso digo todos y voy a agregar un tema adicional no puede ser que en la Argentina tengamos mientras atiburramos a las clases medias a las pymes de impuestos de tarifas no puede ser que haya un blanqueo cada cinco años entonces voy a decir una cosa adicional ¿podemos excluir del blanqueo además de los 10 años para funcionarios además de los que son empresarios que viven del Estado ¿podemos excluir del blanqueo a los que participaron de los blanqueos anteriores? ¿por qué digo esto? porque cuando los excluyo ahora digo mirá si vos participaste del blanqueo anterior no podés blanquear este porque si no no pagás nunca impuestos y cada cinco años te toca un blanqueo y además doy una señal a futuro que es que si no te dejo blanquear hoy mejor dicho si vas a blanquear hoy más te vale que empieces a pagar impuestos porque nunca más vas a entrar en un blanqueo entonces estas son si quieren algunas de las cuestiones que me parece que vale la pena algunas de las cuestiones que me parece que vale la pena debatir de verdad algunas algunas doy los ejemplos que me parecen más ilustrativos más importantes para mostrar por qué esto requiere un debate de verdad porque esta dinámica de que ustedes vengan una sola vez pero no haya mesas de trabajo no funciona porque el hecho de que algunos del oficialismo están tratando de hacer circular para firmar un dictamen hoy ¿sí? hoy o mañana hay algunos que ya están tratando de hacer circular un dictamen para firmar que son los mismos que antes decían el kircherismo y es cierto esto ustedes recuerden que cuando asumió Alberto Fernández nosotros tuvimos que tratar en esta cámara algo que todavía no se había impreso del otro lado media sanción de algo que no sabíamos que era y eso estaba mal pero esto de que acaba de venir una media sanción y no vamos a debatir de verdad no vamos a tener espacio no vamos a tener tiempo no vamos a tener más interacción con los funcionarios más que reuniones plenarias de este tipo no va a funcionar para sacar una buena ley no va a funcionar para sacar una nueva ley y nosotros queremos que si hay ley sea buena no que sea una ley mala y que estamos dispuestos para trabajar para perfeccionar todas las cosas que hagan falta perfeccionar siempre y cuando haya voluntad para hacer eso muchas gracias 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 Martín el secretario Rodríguez Eduardo Rodríguez Chirilo va a responder gracias bueno voy a a contestar algunas de las preguntas algunas las va a hacer mi compañero voy a empezar con el de la armonización que vos lo había no sé si tú te hablo pero bueno es la 27 007 el artículo 23 claramente lo que viene a ser este artículo que estamos poniendo en la ley es reforzar el artículo 23 de la ley corta de hidrocarburos porque la ley corta de hidrocarburos me voy a permitir leerlo porque yo creo que se entiende más el sentido de armonizar dice el Estado Nacional y los Estados Provinciales de conformidad con lo previsto con el artículo 21 de la Constitución que es el que leíste propenderán al establecimiento de una legislación ambiental uniforme eso está la idea de armonizar vos me podés decir no es nada armonizar no armonizar es la ley esta nos indica vayamos a una uniforme en la ley de hidrocarburos corta en legislación una legislación ambiental armonizada el 161 pero lo estoy leyendo a los fines del cumplimiento del 23 de las 27 067 pero digo el sentido el sentido era porque eso no se estaba dando cumplimiento se trataba de reforzar se trata de buscar eso no se trata de una facultad delegada no se trata de reemplazar nada de lo que son las facultades provinciales punto con eso quería bueno en cuanto al precio de la molécula el precio de la molécula es el libre siempre fue libremente pactado entre generadores productores de gas distribuidores de gas cuando el estado cambia en el año se cae el modelo digamos de los 90 por llamarlo así y se pasa a un esquema más contractualizado que se hacen licitaciones pasamos a un esquema por acceso de mercado no por mercado si querés pero es un precio que resulta de una interacción de oferta con demanda ¿no? me refiero a la observación que hacías al artículo 6 de la ley de hidrocarburos ahora entro en el en el comentario de Camesa de estos dos meses porque hiciste como un alto podría podría hacerse pero es es defendible que el precio digamos podría en rigor podría ya que se distingue petróleo de gas pero digamos en rigor el precio de gas siempre fue libre es decir los precios de los productores de gas de los 90 con los distribuidores era un precio libremente pactado que después te lo ponían en el cuadro tarifario pero era libremente pactado entonces y después de los 90 cuando aparece y es lo que hicimos nosotros cuando nace el plan gas y las distintas rondas el Estado pone una parte y otra parte la paga la licenciataria el Estado se queda sin dinero y esta 41 24 lo que tiene que hacer es pasar ese dinero que ponía el Estado lo tiene que poner la distribuidora y transferírselo a los usuarios pero no deja de ser un precio fruto de una licitación eso es lo que quiero aclararte en cuanto al tema de Camesa y los dos meses en la misma resolución que sacó en la parte final están todas las facultades yo destacaría los decretos 55 23 que es el de la emergencia energética que declara la emergencia en materia de generación transporte y distribución en los tres pero en generación también habida cuenta la situación grave que enfrentábamos y la necesidad de que no se emitía más dinero que había cuentas por pagar nos encontramos desde una deuda con Bolivia de 200 millones a deudas que se tenían que pagar a los generadores de meses pasados al inicio de la administración y entonces quedaron hasta que se arreglaron las tarifas los quesos de economistas quizás me puede seguir en la idea se fue pagando y en febrero se corrigieron las tarifas y se corrigió el flujo para que las empresas tengan el flujo por parte de la tarifa misma entonces quedaron dos meses quedaron dos meses en el aire la secretaría ¿por qué es competente? no es competente para romper ningún contrato porque los contratos son entre camisa y los generadores la secretaría lo que hizo es modificar una resolución que se llaman los procedimientos que es la que rige los procedimientos del mercado y creó un régimen especial de pago para estos tres meses y dijo miren las transacciones para proveedores de gas para proveedores eléctricos tengan contrato no tengan contrato se van a pagar de esta manera dos meses de una manera y el tercer mes que es febrero con el flujo ya digamos que normaliza el sector que es lo que comenté desde el comienzo de la mañana de la autosuficiencia del sistema eléctrico ¿ok? entonces no es que la secretaría se considere que tiene facultades para romper un contrato otra cosa es que un generador considere que esa emergencia no es suficiente para y que Camesa le tenga que pagar en efectivo bueno Camesa no tiene efectivo ni tiene ya que el señor que le daba los billetes con la maquinita de imprimir que le daba para pagar los contratos como fue el último año o las transacciones no solo los contratos las transacciones entonces quedaron dos meses donde se buscó una solución que algunos lo llaman una quita vos sabés muy bien porque sos economista el bono se le dice que tiene una quita porque tiene un valor pero si vos esperás teóricamente hasta el final que no espera nadie lo comparto teóricamente recibís el nominal pero hoy tiene bueno entonces todos dicen no me hicieron una quita mira te voy a leer un título porque sí pero te voy a leer un título te lo voy a leer y después te voy a decir una cosa dice las generadoras denuncian que Camesa ya acumulan la deuda de mil millones de dólares ante la demora de los pagos de las generadoras eléctricas por parte de la mayorista estatal Camesa la cámara sectorial decidió avanzar con un contundente reclamo institucional donde advierte el peligro del normal funcionamiento de las empresas requerimos en forma urgente ser vitres en todas las medidas pum 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 parece de hoy 13 de enero del 2020 te quiero decir no, no, no no, no es ninguna excusa te digo que ese fue un funcionamiento en el que venía funcionando muy mal tuvimos que atender un montón de pagos y no se llegó a poder pagar con cash estos dos últimos meses hasta que se produce la normalización con el flujo ok solamente te estaba dando una noticia que uno lo lee y parece de ayer y es de hace cuatro años nada más bueno te expliqué lo de la potestad te quería explicar lo del flujo la facultad del DNU que es la emergencia es la emergencia en generación transporte y distribución nombraste si no era contradictorio con todo lo que veníamos venimos propulsando o propiciando en la ley de base estamos tratando de cumplir con todo lo posible con todo porque justamente una de las cosas que al menos yo en junio del 23 que empecé a dar conferencias y charlas decía respeto por los derechos adquiridos vos no podés a nadie invitar a una nueva mesa si al que está en la mesa sentado le decida vos no te voy a respetar tus derechos ¿no es cierto? creo que coincide con esa visión no es contradictorio le estoy buscando la manera de poder cumplir de cómo pagar eso es lo que estoy ahora él puede decir mirá ¿sabes qué? no estoy de acuerdo porque a mí la crisis no me afecta cuando es una crisis que sabemos que estamos pasando todo porque acá no corresponde hacer política pero sabemos que estamos en una crisis que estamos pasando toda la sociedad desde los jubilados la gente de clase media la gente de gente pobre todos y todos estamos poniendo el hombro bueno y alguien por ahí no cobras todo pero ponele tiene derecho tiene derecho que es lo importante nos quedamos en eso tiene derecho bueno le estamos buscando la manera de que cumplir con ese derecho y si lo ve mal tiene una controversia bajo un contrato donde lo puede hacer pero nadie le está violando el contrato nadie está la secretaría está diciendo mire de acuerdo a los procedimientos hay un régimen especial por estos tres meses y ¿saben por qué? porque priorizo el flujo antes que el stock eso es lo que estoy haciendo después arreglaré el stock pero con el flujo si con el flujo no tengo el dinero para sostener el sector eléctrico se me cae el sector eléctrico o el del gas se nos cae no es que se me cae se nos cae eso es lo que quería decir hiciste una pregunta de licitación que no me acuerdo exactamente de la licitación de las prórrogas de las prórrogas que yo estaba de acuerdo con la no prórroga de las concesiones que no ha habido prórrogas en el caso de transporte y distribución ah, cierto sí bueno la de transporte y distribución o la licenciataria de gas digamos es una propuesta eso nace porque de los 30 años que tuvieron la licitación realmente se han cumplido casi 10 el resto estuvieron en emergencia con tarifa planchada nunca han podido recuperar el dinero y no se mezcla esta tarifa de transición que sólo recoge el costo de suministro con esto que vos explicabas muy bien de meter en la ecuación económica financiera si te doy más años te reconozco menos tarifa digamos plazos contra años que eso es lo que vos planteabas pero está previsto como una opción está previsto como una opción en caso que no significa que se vaya a echar mano de que automáticamente entre en vigencia la ley y las licenciatarias tienen derecho es una facultad perdón es una facultad que se reserva el Estado por si tiene que renegociar tener esa posibilidad de extenderlo pero no significa que lo vaya a dar respecto a lo de la tarifa que decías que era muy alta y que hay un cargo fijo la mañana expliqué o comenté no expliqué la verdad que comenté que estas tarifas de transición en el caso del gas lo que se trató es de aplanar la tarifa lo que pasa no lo podés aplanar en todos sus componentes lo podés aplanar en la parte de infraestructura entonces por eso se generó un cargo fijo que ahora terminando y cuando sea verano pagues un poco más pero no vas a tener el cuádruple o lo que te aumenta en la estacionalidad de invierno porque estás aplanando estás aplanando la curva estás aplanando la curva bueno no sé si quedó bien respecto de mayo que decías esto de mayo ahora quieren parar todo no es una marcha atrás el rumbo y el esquema sobre el que se va es ese yo creo que yo personalmente y acá hablo personalmente es una cuestión de timing de que no podés cargar sobre la gente vos lo mencionabas el aumento del PIS el aumento del PES el aumento el ajuste entonces se trató de decir bueno paremos un poquito vamos a dar oxígeno a la gente por eso hablo de timing de timing el rumbo está y el rumbo está encaminado pero es una cuestión de timing para poder que la gente tenga la posibilidad de absorber y esa posibilidad que se produzca la 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 recorta o no sé cómo la llaman la recorta o la o la o la o la o la o la que permita absorber mejor los los ajustes que se tienen que hacer en cuanto al 163 de la ley que la redacción a priori parece parece muy prohibitiva para las para las provincias creo que es el 163 que claro para contestar había quedado entre un planteo que habíamos hecho particularmente yo entre el 163 y el 222 que lo que se planteó que ahora el senador le suma al 191 se planteó que en todo caso si generaba mucha confusión la redacción iba a volver a sus oficinas iba a evaluar para ver la manera de que quedara clara la contradicción entre el 163 y el 222 entonces es como toda la comparación cuando uno lo lee a priori sí a veces es yo no bueno no importa cuando lo leí uno lo siente y dice bueno parece que acá las provincias no pueden hacer nada pero cuando lo lee más detenido lo primero que dice destaca el ejercicio legítimo de las jurisdicciones provinciales es decir parte del reconocimiento de las potestades de las provincias y después lo que le está pidiendo el régimen en estas condiciones de borde que tiene el régimen es lo que la doctrina de la corte suprema se llama de la no interferencia es decir no dictes normas que violen restrinjas etc este régimen el resto sé lo que quieran pero este el otro es adherir bueno es que el 191 no lo había leído lo estaba leyendo mientras lo explicaba por eso no tengo respuesta pero si te quiero explicar lo que es la doctrina de la corte de la no interferencia es decir no dicten normas que violen infrinjan perjudican etc este régimen si aún hayas adherido o no hayas adherido y no te tenés que ir al CIADI como alguien me pareció escucharle no dice la justicia dice la justicia federal el 163 dice justicia federal el que se va al CIADI es el inversor no no disculpame acá dice justicia federal 163 pero no importa por ahí estoy equivocado ahora no dice deberá en forma inmediata ¿eh? dice cualquier nombre por el cual se restrinja a ver deberá en forma inmediata impedir su aplicación si realmente lo genera si no lo genera lo que está fijando es quién se va a expedir perfecto pero no me diga que no hay la justicia federal no me digan que es el CIADI ¿eh? está bien parece que le está diciendo lo que tiene que hacer pero no pero en caso que proceda quizá la redacción no es feliz eso de eso estoy de acuerdo no es feliz no es feliz sí por eso no es feliz no es feliz por eso no 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 digo no es feliz es una manera de decir digamos hagámoslo sí hagámoslo de acuerdo ahí ya hagámoslo de acuerdo pero bueno yo sé del rey y me tengo que ir ya terminó la respuesta ya está la respuesta ¿te queda alguna respuesta? con las provincias no por eso si es con las provincias de esto y sobre el planteo de los beneficios un poco lo hablamos ayer hoy hoy vuelve a salir los beneficios que plantea el rey como vimos nivelan ciertas industrias con con resto de países eh países lo vimos ayer como Australia Chile o Canadá que tienen un costo de financiamiento muchísimo más bajo y un respeto a la ley y a la propiedad privada mucho mayor del que tiene Argentina entonces lo de que son muy amplios los beneficios no son ni muy amplios si lo ponemos en igualdad de condiciones y a competir con estos países de la región o del mundo donde sí tomo el punto y es válido que es un régimen diferencial contra el régimen general contra el que tienen las pymes y el resto de las industrias hoy la contracara de la carga tributaria que tienen todas estas empresas es el tamaño del Estado y lo que nosotros estamos haciendo es tratar de reducir el tamaño del Estado aumentar ingresos del fisco para eso volver a una baja generalizada de impuestos es un tema secuencial y por qué la importancia del RIGI para nosotros el RIGI tiene desde el punto de vista fiscal una mirada marginal es generar incentivos a empresas que hoy no tributan porque no existen pero son proyectos que no se desarrollaron a medida que estas empresas se incorporen si el régimen se aprueba y es exitoso y se incorporen empresas esta nueva actividad va a ser parte del crecimiento que le va a dar mayores ingresos al fisco que nos va a permitir esta reforma tributaria que comenzamos ayer es un tema secuencial pero es importante hoy está RIGI está el paquete fiscal que al igual que en el sector energético es una transición el paquete fiscal que comentaste y que se verá luego en la comisión de presupuesto no viene a solucionar no es una reforma estructural del régimen impositivo argentino sino es un parche para darle solidez fiscal a esta transición la idea es con con la estabilidad y el crecimiento que pueda generar el RIGI poder apalancar estas reformas esta reforma fiscal que ya estamos trabajando de simplificación y carga tributaria para que de alguna forma converja con los beneficios del RIGI hay unos que llevará más tiempo y otros menos por ejemplo el tema que comentaste del beneficio que tendrían estas empresas por la libertad de divisas nosotros creemos que eso es un beneficio de muy corto plazo en nuestro esquema porque estamos haciendo todo el trabajo posible para salir del cepo nosotros queremos correr al estado del comercio exterior donde los dólares que genera una empresa sean de esos dólares y en ningún momento tendrá que volver a pasar por el estado las divisas van a ser del campo de la industria de la minera que la genere o del que lo ahorra y hará de eso lo que quiera y el banco central se va a correr del comercio exterior como ocurre en casi todos los países del mundo nosotros estamos inmersos en esta historia de crisis argentina de restricción cambiaria de restricción externa que no es tal en el mundo occidental y este beneficio hoy parece un montón pero entendemos que en el mediano plazo corto plazo va a dejar de ser un beneficio lo mismo con el impuesto país es un impuesto que vence en diciembre del 2024 ok yo lo del RIG quería decir que siempre que siempre que se crean estos régimen uno fija condiciones de borde y desde que fija condiciones de borde siempre son discutibles porque 200 si no 50 o 100 también es buena tu idea la misma notas de hacerlo gradualmente ¿no? pero lo que quiero decir que no es esa la única condición de borde hay varias más gastar el dinero en determinado tiempo etcétera lo que sí creo y quizás por el hecho también de de haber podido participar en algunos años en 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 empresas multinacionales que el éxito del RIG van a estar en estas condiciones que fijemos pero también en que sean atractivos para esos inversores que miren a nuestro país como preferible a otros países a los que podrían ir porque el dinero es finito y los inversores eligen y dicen voy a Chile en vez de Argentina o voy a Brasil en vez de tal entonces requiere de dos cosas de las reglas que pongamos y de que los inversores nos elijan entonces a veces sentimos como hiper incentivos determinadas cosas pero a veces hay que darlas porque tenemos un historial que no nos acompaña tanto nada más eso después cuando uno va mezclando todas esas esas líneas de borde esos contornos este bueno siempre siempre es discutible por qué una medida y por qué otra y y y y se puede discutir ¿no? pero pero creo que el régimen es bastante completo presidente ah perdón mil disculpas tiene la palabra el senador carambi carambi carambi